¡Muy buenas! Mi nombre es Max y bienvenidos a mi canal TheMaxAve Chicos les traigo un video un poco diferente, si es un poco diferente Les voy a hablar de un tema del cual muchos de ustedes me han estado pidiendo que les hable Pero antes de hablar de ese tema les quiero enseñar que por fin he hecho un SBC De lo que viene a ser el cumpleaños de Food o Food Day o Food Birthday como le quieran decir Hice el de Food 17, no he hecho los anteriores, ya les había dicho en los videos anteriores Que simplemente me parece una pérdida de tiempo, a mi parecer no hay nada bueno de los packs He visto algunos videos y algunas personas me han dicho que no les ha salido absolutamente nada interesante en los packs Es más se han gastado más monedas haciendo los SBCs que sacando algo bueno en las recompensas Y la gran mayoría de gente lo ha estado haciendo simplemente porque al parecer al terminar Creo que es el día de mañana que se termina Food Birthday después de haber completado todos los SBCs Parece ser que les van a dar una recompensa especial a aquellos que completaron todos los SBCs No estoy seguro si será cierto, pero en fin yo solamente hice este porque se me hacía muy interesante Ya que la recompensa es un jugador especial de calificación entre 84 y 87 A ver, que es lo que me sale, ojalá que algo bueno salga de este pack No me gasté absolutamente nada simplemente por el hecho de que tenía los jugadores en mi club A ver, un jugador especial Alemán, Müller Debe ser Müller, si, debe ser Müller Es Müller y yo creo que lo voy a vender en este momento Bueno, no sé si en este momento se está vendiendo muy muy caro Pero sé que cuando salió el día jueves los SBCs de los íconos Estaba muy muy caro No estoy seguro si es intransferible Si es intransferible, perdón Es transferible, lo vamos a mandar a la lista de transferencias Y listo Vamos a hablar de un tema especial chicos En el cual, por qué es que la gente ha dejado de jugar FIFA 18 Miren, son las 7 de la noche del día sábado Y en el mercado de transferencias hay 951 mil personas en vivo Cuando salió el FIFA 18, como a fines de septiembre creo que salió Había demasiada gente, había como 2, 3 millones de personas jugando el FIFA O en el mercado de transferencias se miraba reflejado Estábamos en lo que es el hype, la gente estaba emocionada Porque por primera vez teníamos lo que eran squad battles en FIFA Ultimate Team Después teníamos, bueno siempre hemos tenido Foochamps Pero habían cosas interesantes Queríamos ver cuáles eran las nuevas valoraciones de los jugadores Etcétera, etcétera Lo mismo de siempre, los nuevos SBCs Los desafíos de creación de plantilla Cosas, cosas interesantes que estábamos esperanzados Y queriendo ver qué es lo que nos traía eSports Ya pasó el hype Pasó lo que fue Pues lo que vino a ser Los Totties Pasó, llegamos a Black Friday Y que todo se vino abajo Había muchas ofertas Todo estaba bien bacán Llegó Navidad Nos trajeron los jugadores de los Futmas Etcétera, etcétera, etcétera Pasó el año nuevo Una vez más llegamos a lo que es enero Creo que en enero o febrero Si no me equivoco Si no mal recuerdo es donde salieron los Totties Llegamos a tener los Totties Y ya cuando se terminó los Totties Empezó a caer mucho el FIFA Y se levantó un poco más Cuando vino lo que fue el año nuevo chino Porque pues en el año nuevo chino había muchísimas, muchísimas ofertas Que yo creo que para mí De todas las cosas que hemos tenido De todas las cosas especiales que hemos tenido Como Halloween, Futmas y todo eso Yo creo que el mejor de todos ha sido el año nuevo chino A mi parecer Pero cayó, cayó simplemente por muchas cosas Primeramente Cuando estamos hablando del FIFA 18 Desde el comienzo teníamos ese problema De que cuando salía O cuando empezaba el partido La patada inicial El jugador o el equipo que tenía La posesión del balón en ese momento Había un glitch Había un exploit En el cual pasabas, pasabas, pasabas Y como que tus defensas No marcaban No se anticipaban a la jugada Y te metían gol O sea, ni bien salía la patada inicial A los 10 segundos del partido Pum, te metían gol Entonces eso fue algo que Esports tomó demasiado, demasiado tiempo En reparar Y recién hicieron un update Le hicieron una nueva actualización al juego Reparando ese error este año Eso tomó demasiado tiempo El otro error O el otro problema Que esports no resolvió en el instante Fue el problema de los botones Como le dice en inglés Los button delays Como que a la hora de dar el pase O de patear Se demoraba mucho El jugador a dar el pase Se demoraba mucho Tardaba mucho Tomaba demasiado tiempo Al patear el balón Entonces Ese fue otro problema En el cual la gente estaba cansada Lo mismo de siempre Lo que viene a ser el handicap Que le decimos en inglés Creo que también le dicen en español En el cual si Tú o alguien como yo Con una plantilla de casi todos Jugadores de oro Me enfrento contra un tipo Que tiene íconos O tiene jugadores del equipo de la semana De repente Pues la computadora dice Bueno este tipo Que solamente tiene jugadores de oro Lo voy a ayudar Le voy a hacer el handicap Le voy a ayudar Y el otro tipo Que tiene jugadores de íconos O jugadores de oro O que es muy bueno Voy a hacer que cada vez Que patee Él al arco Choque en el palo Que el portero sea una bestia Lo otro Los porteros Hablando de eso También los porteros Bueno el año pasado Teníamos diferentes porteros Que de valoración 82 83 84 Que eran una bestia Pero en este año En este FIFA 18 VEGOVIC Porteros como Ya me he olvidado Los nombres De algunos porteros De valoración 82 83 Y 84 Son unas bestias O sea Yo mismo me he enfrentado Contra personas De las cuales Yo he tenido Pues como lo ven aquí A Ter Stegen Y contra un portero De valoración 82 83 Y 84 No le he podido meter gol Con los jugadores que tengo Y de repente Ellos vienen Y me meten gol O sea Es una de las cosas Que uno nunca va a entender El mismo caso De Gabriel Jesús Un delantero Super dotado Para ser un jugador De valoración 82 83 Creo que es El jugador de oro Lo tengo aquí Es como que Se me hizo demasiado injusto Y no sé si ustedes También piensan eso Y pues E-Sports tomó demasiado Demasiado tiempo En intentar Reparar esos errores Tomó demasiado Demasiado tiempo En siquiera sacar Un nuevo Una nueva actualización 81 Perdón 81 de valoración Para ser un jugador De 81 de valoración Que te metan goles Con este jugador De fuera del área De los bordes En las esquinas Es ridículo Sinceramente Pero bueno En fin Todos ese tipo de cosas Chicos Que ustedes han visto Y han experimentado Que E-Sports Tomó demasiado tiempo En reparar Fue que hizo Que la gente Empezara a dejar de jugar Simplemente De hecho Que la gente Tenía un buen equipo Que no podían ganarle A un tipo Con un equipo menos Que de repente Tienes 10 10, 15, 20 tiros Al arco Al final del partido Y el otro tipo Tiene 2, 3 tiros Al arco Y te meten un gol O te terminan ganando 2 llegadas O 2 tiros 2 goles Contra 10 tiros Que te tiraste Y solamente le metiste 1 Y terminas perdiendo El partido Por 2 a 1 Es ridículo Entonces la gente Empieza a dejar de jugar La gente dice Bueno ¿Cuándo van a reparar Este juego? Cosas mismas Dentro del juego Que no tienen No tienen lógica De repente El balón está Simplemente Para que el portero Salte Y lo pueda agarrar Con las dos manos Y en vez de agarrarla Con las dos manos Con los puñetes O con el puño Lo termina despejando O termina Metiéndole un puño A la pelota De repente Le hace el pase A un jugador El jugador se queda Mirando que el balón Le llegue En vez de ir por el balón Cosas así No sé si a ustedes Les han pasado Tiros en los cuales Son muy fáciles Para que el portero Lo pueda agarrar No lo agarra Termina entrando en gol Pases en los cuales Los jugadores Pueden agarrarlo No pueden agarrar el pase Se demoran En agarrar el pase Defensas que son más rápidos Que los delanteros Centros que llegan De una manera tonta La misma computadora En squad battles Chicos La misma computadora Te hace trampa Cuando juegas En modo legendario Peor Cuando juegas En modo máximo O modo máxima Es ridículo Entonces la gente Ya se cansa Yo en lo particular Como ya saben Me he cansado Me he cansado Jugar partidos online Acabo de jugar Dos partidos Chicos No me está yendo Nada bien No tengo vergüenza De decirlos Miren Llevo cinco partidos Dos partidos Partidos Tres partidos Ganados Acabo de dominar Los últimos dos partidos Los dominé Chicos Los dominé Sinceramente Y el tipo Simplemente Hace Los tiros de esquina Eso es lo otro Los tiros de esquina Fuertes Al primer palo Salta con el jugador Cabecea el balón Y entra Solamente Tuvo dos tiros de esquina Y me terminaron Empatando El partido Que yo llevaba Dos a cero Hasta el minuto 85 Tuvo dos tiros de esquina Del minuto 85 Al minuto 90 Y me terminaron Empatando Lo mismo fue En el partido anterior Al último Y los tres partidos Que perdí Los estaba dominando Y de repente Pues simplemente Hace un cambio De formación Eso es lo otro Los cambios De formaciones Son demasiados Demasiados Poderosos Por decirlo de esa manera Influyen demasiado En el FIFA Yo estaba Yo siempre juego Con el 4-3-3 Estaba jugando Con el 4-3-3 Estaba dominando Estaba metiendo Estaba ganando 3-1 Al término Del primer tiempo Cambia la formación Y de repente Hace Totalmente El partido Muy muy diferente Me terminan Volteando el partido Por 4-3 El otro partido Lo estaba ganando 2-0 Me terminan Volteando el partido Por 4-2 Intenté cambiar La formación Y ya era demasiado tarde A mi no me gusta Cambiar de formación Yo sé que hay gente Aquí en este canal Que le gusta Que ni bien comienza El partido Cambian de formación Intentan buscar La formación Que contrarresta La formación Del oponente Etcétera No Para mi no es así Entonces Todo este tipo De cosas chicos Ha hecho que el FIFA Ya no sea tan atractivo Que la gente Deje de jugar Ahí lo pueden ver 935 mil personas Ya está llegando Casi al millón Pero Antes había mucha gente Lo mismo La gente ya se cansó Y como dejó de jugar Empiezan a vender A sus jugadores Empiezan a vender A sus jugadores Por algo muy muy barato Entonces Ya vemos jugadores Como Ronaldo Cristiano Ronaldo Que Cristiano Ronaldo Estaba que en el millón 700 mil Cuando recién comenzó El juego estaba Como en los 2-3 millones Por supuesto que cuando Va avanzando el juego Van saliendo los Los jugadores del equipo De la semana Etcétera Va subiendo el precio Pero en este momento Creo que Cristiano está En el millón 100 Menos del millón Está en los 900 No me digan que está En los 900 Hace 2-3 semanas Estaba en los millón En el millón 500 En el millón y medio Y en este momento Está que Menos del millón No Millón Un poquito más del millón A ver Ahí está Millón 70 Millón 70 mil Antes Hace 2-3 semanas Estaba en el millón 500 Estaba en el millón 700 Lo mismo Messi Yo lo compré Hace como 2 meses Messi lo compré Bueno cuando yo lo miré Al comienzo del FIFA Estaba un poco más En el millón Yo lo llegué a comprar Messi En los 700 mil monedas En este momento Messi creo que está En las 500 mil Si no me equivoco ¿Dónde está? Vamos a ponerle aquí 500 Menos de 500 chicos Es absurdo Están las 400 Yo Se desvaloró O sea que Si yo llegara a vender A mi Messi No voy a recuperar Absolutamente nada Lo mismo con Neymar Y entre otros jugadores Entonces chicos La gente Empieza a bajarle El precio A los jugadores Porque dicen Bueno Y el juego No es lo mismo Y es por Se demoró demasiado Tomó demasiado tiempo En hacer Las reparaciones De vidas al juego Las actualizaciones De vidas al juego Entonces la gente Deja de jugar Se casa Empiezan a vender A sus jugadores Intentan dedicarse A tradear Así como yo Que ya no juego Los partidos Que me intento Dedicar a tradear Simplemente por El hecho de que Ya no se puede Jugar bien el juego Porque no lo reparan No está bien hecho El juego Entonces la gente Dice bueno Voy a vender a mis jugadores Y me voy a dedicar Al tradeo Y hacen eso Y lo mismo Lo mismo que yo Me dedico al tradeo Empiezo a comprar Y ahora solamente Me dedico a tradear Y ya me cansé de jugar Y es lo que voy a seguir haciendo Y me siento más relajado Ya no Ya no estoy tan enojado O bueno Y no estoy tan frustrado De decir bueno Juego un partido No pude meter gol La defensa del equipo contrario Fue una bestia Me sacaron de todo El portero estaba hecho Un superman No 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 Simplemente tradear Déjenme saber En la sección de comentarios Si están de acuerdo Una vez más Con las cosas Que estoy diciendo En este video O han experimentado Lo mismo que me ha pasado En este video Déjenme saber En la sección de comentarios Cual ha sido su experiencia Con este FIFA 18 Que ya prácticamente Se está muriendo Si es que no Podríamos decir Que está muerto Porque la gente Está jugando juegos Como Fortnite Como Call of Duty Y ahora Juegos como Creo que Assassin's Creed Que está saliendo Entre otros Pero déjenme saber Cual es su experiencia Y si creen Que lo que yo les estoy diciendo Es cierto Si es que no Déjenme saber Que es lo que ustedes piensan O cuales las razones Que ustedes creen Que el juego Se está muriendo O está muerto Mi nombre es Max Este canal se llama TheMaxSafe Si les gustó este contenido Una manito arriba Y nos vemos En el próximo video Que buena